Y para seguir abordando este tema tenemos entrevistas en la primera edición de noticias. Quiero saludar a doña Teresa Morales, ex ministra de Estado que está con nosotros. Doña Teresa, un gusto saludarla. Milton Guzmán desde Estudios. Milton, encantada de hablar con ustedes, con el canal Avia Yala y con el noticiero. Encantada de comunicarme con todo el público de este canal. Doña Teresa, de inmediato, usted ha estado en todo lo que ha ocurrido el año 2019 incluso en la Universidad Católica Boliviana. En las últimas horas se ha dado a conocer la posibilidad de realizar una ampliación a la investigación por el caso golpe de Estado 1 contra el señor Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, entre otros que participaron en ese entonces en todo lo que ocurrió en nuestro país. ¿Usted considera que esto corresponde ampliar la investigación? Efectivamente, considero que ahora más que nunca corresponde la ampliación en el caso golpe 1 a estos personajes debido a que ya ha quedado claro por la sentencia del golpe 2 que hubo una interrupción del orden constitucional y la autora material fue la señora Janine Áñez y los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la policía. Los tres quedaron sentenciados con 10 años de cárcel debido a que los tres fueron autores materiales de la interrupción del orden constitucional. dado que esto está demostrado, entonces ahora queda procesar a los autores intelectuales, los autores materiales ya están con sentencia. Entonces, los autores intelectuales que planificaron esto y que la convocaron a la señora Áñez y que le facilitaron el hacer realidad, materializar el golpe de Estado fueron quienes son los autores intelectuales, los que prepararon esto, los que la convocaron a la señora Áñez estando ella en el BN, los que le propusieron que sea presidenta sin ser ellos parlamentarios y los que idearon el procedimiento para que ella se autoproclame, esos han estado el día 10 reunidos en la Universidad Católica sin que haya ningún parlamentario, sin que haya nadie del más. Ellos decidieron que ella iba a ser presidenta y la convocaron, prepararon que a su llegada la esperaran militares, que helicópteros presidenciales la trasladaran y en la cápsula presidencial la trasladaran, solicitaron a través de militares la banda presidencial al día siguiente lunes y armaron todo el paripé para que ella fuera, se autoproclamara presidenta. Estos son los autores intelectuales y el caso Golpe 1 versa precisamente sobre eso, conspiración y sedición. ¿Qué quiere decir sedición? Es arrogarse la soberanía del pueblo, es decir, fungir como si uno tuviera el derecho de todo el pueblo. Es justo lo que han hecho quienes han decidido que ella sea presidenta y le han propuesto que ella sea presidenta y han armado todo para que ella asuma, se autoproclame ser presidenta. Entonces, desde mi punto de vista, no soy abogada, pero calza perfectamente con el caso Golpe 1. Es decir, el caso Golpe 2 ha permitido, permite ya que el caso Golpe 1 tome fuerza y por tanto coincido con sus abogados, con los abogados de la señora Lidia Patti, en que el caso Golpe 1 hay que ampliarlo a los autores intelectuales de conspiración y sedición. En el caso Golpe 1, es más, aprovecho esta entrevista para anunciar que yo, personalmente, como quien ha participado en las reuniones del día 11 y 12, que esas no son las reuniones en las que se convocó a la señora Áñez, y como testigo de que Tuto Quiroga llamó al comandante de la Fuerza Aérea para que, y darle instrucciones de que despegue el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para que Evo Morales salga de Bolivia, me voy a apersonar en el caso Golpe 1, me voy a apersonar también para ser acusadora, para patrocinar también el caso Golpe 1. Estoy anunciando a la opinión pública en este canal que me sumaré y me apersonaré en el caso Golpe 1 también, porque me parece, como ciudadana, que ese caso es correcto y hay que procesar, no sólo a la autora material o a los autores materiales, sino a los autores intelectuales, a quienes la convocaron y la hicieron posible que ella asumiera de manera fraudulenta, más bien de manera autoproclamada como presidenta de facto. ¿Esta acusación que usted anuncia en Aviala, que va a presentar en las próximas horas, se irá a sumar a la de la señora Lidia Pati o será una acusación paralela? Y una cosa más, ¿involucrará directamente a todas estas personas que usted dice son los autores intelectuales del golpe de Estado del año 2019? No es una acusación, me voy a apersonar. Admiradora de la valentía de la exdiputada Lidia Pati, hace tiempo, solamente me voy a apersonar, eso quiere decir que me voy a sumar a la demanda que se ha presentado en el caso Golpe 1. Perfecto, entonces vamos a estar atentos, por supuesto, a todo esto. Entonces, todo lo que ha pasado y con lo que usted nos cuenta, doña Teresa, ¿ha sucedido y se ha planeado en esta reunión extra parlamentaria que se ha desarrollado en la Universidad Católica Boliviana? ¿Allá se define el golpe de Estado como tal? Yo creo que ha sido un proceso mucho más largo en el que se ha gestado el proceso de golpe de Estado, pero materialmente creo que en el momento en que deciden quién se va a hacer cargo del gobierno, quién va a asumir la presidencia del Estado una vez que ha renunciado Evo Morales, se reúnen en un espacio que no es la Asamblea Legislativa, se reúnen personajes que no eran parlamentarios y toman la decisión de que sea una persona a quien no le corresponde según Constitución, no le corresponde ser presidenta del Estado porque debía ser presidente de senadores o presidente de diputados, ella no era ni presidente de senadores ni de diputados, tampoco era vicepresidenta, primera vicepresidenta de senadores ni de diputados, sin embargo, ellos, como dijo Waldo Alvaracín y lo confesó ante todo el país en un medio de comunicación, buscan una forma lo más apegada o lo más cercana a la Constitución y señoras y señores, pueblo de Bolivia, no hay ninguna forma lo más apegada a la Constitución, es constitucional o no lo es, no hay lo más apegado a la Constitución. Y ellos deciden y eso, como bien sabe Carlos Mesa, no pueden decidir cuál es la salida, tiene que decidirse en asamblea. Carlos Mesa renunció una vez ya cuando era presidente, renunció y cuando él renunció y la asamblea no se podía reunir en La Paz porque La Paz estaba igualmente convulsionada como esta vez, la Policía y las Fuerzas Armadas hicieron su rol constitucional, cumplieron su rol y la policía custodió a toda la asamblea, la llevó a Sucre, rodeada por policías, en ese momento mi papá Manuel Morales Dávila era diputado, llevaron a todos los parlamentarios a Sucre, sesionaron en la Casa de la Libertad, allá deliberaron quién podría ser presidente del Estado cuando Carlos Mesa renunció, le aceptaron su renuncia porque la primera vez no se la aceptaron y él tuvo que seguir gobernando, le aceptaron su renuncia, luego consideraron que fuera Ormando Bacadiez, no aceptaron que fuera Ormando, luego dijeron que Mario Cocío debiera ser, tampoco decidieron que fuera Mario Cocío y decidieron que fuera Rodríguez del C. Ahí sí aceptaron los parlamentarios y le dieron el gobierno a Rodríguez del C. Hasta eso pasaron varios días en los que la policía y él y las Fuerzas Armadas le seguían obedeciendo a Carlos Mesa. Él sabe todo eso, él sabe que tendría que haberse considerado la renuncia de Evo Morales, tendrían que haber deliberado con quórum, si no en La Paz, en cualquier otro lugar, las Fuerzas Armadas y la policía tendrían que haber custodiado a la Asamblea, dejado entrar a los parlamentarios del MAS, que lograran hacer quórum, que la señora Áñez se ha convocado al Senado porque no estaban los otros dos, tendrían que lograr quórum, recomponer su directiva, sesionar, discutir, y si ella quería ser presidenta, pues decir que no se respetara el procedimiento habitual y que ella pusiera en consideración que ella quería ser presidenta, y si querían modificar el reglamento, incluso que se votara una modificación de ese reglamento, y que ella ganara y que tenga una resolución camaral que la nombrara, todo eso tendría que hacerse. Pero no es sentarse con un hemiciclo vacío y decir ahora yo voy a hacer, bajar las gradas, decir ahora en el hemiciclo grande, como no hay quórum, yo voy a hacer, y cruzar y autoponerse la banda un militar y no jurar ante nadie. Eso es una violación de todo. Para eso directamente debía entrar nomás al palacio y decir, bueno, como yo creo que yo soy la elegida, entonces me pongo nomás la banda y yo soy. No es así, no puede ser así. Entonces, queda claro que, por supuesto, ella no ha ideado eso, ella estaba en el Beni, no tenía esa idea, sino que la convocaron estos personajes que ahora aparecen en pantalla. Estos personajes la convocan y facilitan todo el proceso que ella finalmente acepta y se instala en el Palacio de Gobierno de manera apócrifa, de manera apócrifa y hace caso a todo eso. Ella, que era parlamentaria de años y además fue constituyente y es abogado, es abogada, sabe perfectamente que lo que ha hecho es ilegal y ha violado la Constitución. Lo hace consciente, pero además impulsada por todos estos personajes y varios otros que no están aquí en la pantalla. Doña Teresa, ayer después de la declaración como testigo del señor Ricardo Paz, al salir él decía, evidentemente, la situación gravísima por la que estaba pasando ha generado que se vaya a vulnerar el reglamento de debates en la Cámara de Senadores, porque él reconoce que no había una renuncia escrita de Adriana Salvatierra a la presidencia de la Cámara de Senadores, que sí, ella había realizado alguna publicación en redes sociales, pero que la situación gravísima ameritaría, según el señor Ricardo Paz, a que esto se haya dado. Y también, en este mismo lugar, acompañó Carlos Mesa y él habla ya de una persecución política e incluso habla de que debería ampliarse también la investigación contra el expresidente Evo Morales por haber dejado la presidencia. inmediatamente surgen algunas repercusiones diciendo que él también dejó la presidencia incluso no solo en una oportunidad. ¿Cómo ha visto usted esto? La situación gravísima a la que se refiere Ricardo Paz también la hubo en el 2003 y, como le digo, las Fuerzas Armadas y la Policía facilitan que lleguen los diputados y senadores a la sesión, no les impiden, como fue en el caso de Yanine Áñez, los diputados y senadores del MAS estaban afuera para la sesión queriendo entrar y más bien, como ustedes han visto, como el país entero ha visto en toda, a Adriana Salvatierra se le impide entrar y le rompen incluso la ropa para impedirle entrar a las sesiones, a reunirse en la Asamblea. Eso es uno. Y dos, yo debo decirle, no sé si Ricardo Paz sabe o no sabe, pero sí estaba él en la sesión, nos recuerda o no quiere recordar que el día 12 de diciembre, de noviembre en la mañana cuando nos sentamos en la sesión, precisamente Carlos Mesa le pregunta a Adriana Salvatierra y le dice, Adriana, usted ha renunciado y Adriana le dice, he renunciado mediante los medios de comunicación que además se ha reflejado en redes, pero lo que no he podido hacer es entregar mi renuncia en la Plaza Murillo porque no se puede ni llegar a la plaza. Y entonces Carlos Mesa le dice, bueno, pero su renuncia entonces ya es válida. Y Adriana le dice, no, no es válida mi renuncia porque la norma dice que yo debo entregar por escrito y firmada mi renuncia y en ese momento recién será válida. Y en ese momento Carlos Mesa tuvo en sus manos en esos pocos minutos o segundos decir, bueno Adriana, usted es la sucesora entonces, convoquenos a elecciones, no presente su renuncia, convoque a elecciones. Él sabía lo que a él mismo le había pasado el 2003 y que la sucesora era Adriana y que ninguna otra podría hacerlo y que cualquier otra solución era hacer sesión y que otro colega del MAS convocara a elecciones. Pero, ¿por qué no lo hizo? Yo le pregunto a usted por qué no lo hizo y en ese momento no se me ocurrió pensar por qué no lo ha hecho así. Yo dije, ese era el momento sentada al lado de Adriana, dije, ¿por qué Carlos Mesa no aproveché y le dice, bueno, convoquenos a elecciones y resolveremos esto de una buena vez? Pero, ¿por qué no lo hizo? Y recién descubro yo después por qué no lo ha hecho. ¿Sabe por qué no lo ha hecho? Porque el día, dos días antes, nosotros en ese momento no sabíamos, ellos habían hablado, su brazo derecho, Ricardo Paz, la habían llamado a la señora Áñez, la habían comprometido a que sea presidenta, le habían dicho vengase a La Paz, habían armado la llegada de ella con policías y militares, ya habían hecho sacar la banda presidencial, habían armado ya la cápsula presidencial de autos presidenciales, la señora Áñez había llegado a La Paz ya el día lunes, estaba ya hablando con Camacho en un hotel de la zona sur, estaba todo armado y nosotras todavía pensando que estábamos haciendo un diálogo por la pacificación y buscando una salida, el show estaba armado para nosotras, buscando supuestamente una salida, una manera de resolver en el parlamento, solamente nos estaban engañando, más bien a Adriana y a Susana, las estaban engañando porque yo estaba ahí solamente acompañándolas y en la tarde les dice a Adriana y Susana, bueno, aquí no hay salida, todo pasa por hacer quórum, elegir las presidencias, las directivas de las cámaras, etcétera y bueno, nosotros tenemos de todas maneras que reunirnos con nuestras bancadas y ahí es Doria Medina quien dice, bueno, apúrense a resolver sus cosas porque nosotros tenemos nuestro plan B y vamos a aplicar nuestro plan B. Dicho y hecho, nosotros salimos, nosotras salimos, llegamos a la embajada, a la residencia de la Embajada de México y al ratito aparece ya la señora Áñez operando su plan B que era autoproclamarse como presidenta. Por supuesto, día antes, antes de empezar ese diálogo, el día lunes, ya Tuto Quiroga había autorizado la salida de Evo Morales con voz de mando al comandante terceros. Entonces, todo esto en realidad el día lunes y martes había sido nada más una estrategia para que Adriana y luego Susana caigan en la trampa, autoricen, logren que su bancada les dé quórum y todavía intentaron que fuera una una reunión con quórum de los asambleístas del MAS. Por supuesto, ellas nunca iban a caer en esa trampa y jamás hubo ningún acuerdo, como siempre lo han dicho tanto nosotras como los testigos de las reuniones del 11 y 12. Nunca hubo ningún acuerdo ni se llegó a ninguna a ninguna a ningún acuerdo. Pues no se no se cerró ningún acuerdo porque no había ninguna salida. Y bueno, aplicaron su plan B y la instalaron como como presidenta, se autoproclamó, se puso el militar le puso la banda y en eso quedó todo. Doña Teresa, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Yala y bueno, seguramente ya este tema dará mucho todavía que hablar tomando en cuenta que ya se ha presentado la ampliación, la solicitud de ampliación a la fiscalía para estos otros políticos. Muy amable por estos minutos. Encantada de estar con ustedes y siempre estaré a disposición para llegarles al público que tienen que es un público muy amable. Gracias. Gracias. Era doña Teresa Morales, ex ministra de Estado y quien ha estado presente en lo que ha ocurrido el año 2019 en la Universidad Católica Boliviana acompañando a asambleístas del Movimiento al Socialismo como la senadora Salvatierra y la diputada Susana Rivero y para ella corresponde la ampliación tomando en cuenta que después de haber conocido ya la sentencia del caso golpe 2 los autores intelectuales son estos políticos y deben ser incluidos en el caso golpe de Estado 1. 7 de la mañana 32 minutos después de esta revista nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más para ustedes permiso atu y ¡Gracias!